Miguel Márquez Márquez anunció que no planea realizar más cambios en su gabinete, a menos de que alguno de sus colaboradores decida pedir licencia para entrar en la contienda electoral del 2015. Yo los traigo ocupados ahorita, aquí más bien si alguien se va de candidato, pues ahí sigue, como va su licencia. Márquez subrayó que actualmente todos los servidores públicos estatales se encuentran ocupados trabajando. Mencionó además que su petición actual es que estos cierren el año con fuerza para que se aprovechen todas las inversiones y todos los programas, dado que no se puede escapar un solo peso. Hasta este momento, comentó, ningún funcionario le ha avisado respecto a una posible separación del cargo. Héctor Jaime Ramírez Barba, secretario de Desarrollo Social y Humano, se encuentra participando de la contienda interna de Acción Nacional para seleccionar al candidato a la Alcaldía de León. Sin embargo, el mandatario estatal desconoce si el servidor público abandonará su cargo. Por otro lado, Márquez aseguró que será la autoridad electoral la encargada de dictar los tiempos en que los aspirantes deban separarse de sus cargos públicos. Al finalizar 2013, más de 13 secretarios y subsecretarios cambiaron de encargo o salieron de la administración estatal. Denise Hernández, Zona Franca.